El plástico es una pesadilla para el medio ambiente. Lo producimos y desechamos a un ritmo alarmante y su degradación tarda hasta 500 años. Por eso, para evitar el efecto dañino del plástico, en esta bodega del centro de Cali toman estos desechos. Los muelen, funden y los convierten en bloques con los que se puede armar una casa, que según afirman, puede ser tan o más resistente que una de ladrillo y cemento. Son inífugas, quiere decir que son resistentes contra el fuego. También son termoacústicas y simoresistentes. Entonces, aguantan un temblor, un terremoto y la temperatura de ese ambiente dentro de la casa. Además de no encenderse ni derretirse con una llama, los bloques son tan duros que en su proceso se requieren maquinaria para cortarlos. La longevidad del plástico se convierte aquí en una ventaja. Sabemos que va a superar los 500 años. Inclusive en broma decimos que damos una garantía de 3.000 años, pero que hay que llamar 1.000 años antes para separarle turno. Este científico que recibió una condecoración del Ministerio del Medio Ambiente por su investigación que ya lleva 8 años, asegura que las casas con paredes de plástico ya pueden habitarse. Lo que ustedes están viendo es un centro de experimentación donde esperamos alcanzar los estándares de la industria, los que requiere el Estado para la construcción de viviendas sismoresistentes y todo ese tipo de normas legales. Aunque hay otros experimentos de casas de plástico, este por bloques está patentado desde el 2008 y es único en el mundo. Y a pesar de estar en un nivel experimental, desde países como Angola, Haití o Chile llaman continuamente para saber cómo va el proyecto que contribuiría a solucionar el déficit de vivienda y a salvar el planeta.